Lo que terminó en el anterior video fue el capítulo 1 del libro 7, no el libro 7. Entonces vamos ahora a continuar. Capítulo 2 del libro 7 de Dios en el Laercio y la doctrina de los filósofos famosos. Se llama Aristón. Aristón Joquios, Jopalantos, Hepicalúmenos Seiren, Telos jepecen inaito jadeaporos hekontá esdenpros tametak sujaretes caikakías met jentinun en autois padanlangen hapoleipontá al jepices jepipanton hekontá. Inaigar homoion ton sopon toijagatoi jupokritei os jante tersitu jante hagamenonos prosopon hanadabei hekateron jupokrinetai prosekontos. Tonde pusikontopon kaiton logikon haneirei legontomen inai jupergemas, tonduden prosgemas, monon detonjetikon inai prosgemas. Hei okenai detus dialektikus logustois haraknyois hakaitoi dokuntat tecnikon ti jempainein hakresta estin. Jaretastute polas heisegen hos hoesdenon hute miampoloiz honomasi kalumenen hos hoi megarikoi alakatatoprosti poshekein. Jutodepilosopon kaiten kunosargei diálegomenos iskusen hairetistes hakusai. Miltiades un kaipdipilos haristoneioi prosegoreu onto. Endetis peistikos kaitokloi pepoiemenos. Jotimon pesi perihautu kaitis haristonos genes hapo jaimulongelkon. Paralabonde polemoni pesidiocles homagnes meteto. Hesdoñonos harostiai makrai peripesontos. Malista de prosekei estoicoi dogmatii toiton sopon jadoxaston inai. Prosho persaíos genantiumenos jidumon jadelpon tonjeteron jepoyesen autoi para kata teken dunai. Epetaton jeteron japo labein. Kaitutos japorumenon jekselen sen. Jape teinetode pros jalkesilaon. Jote teasamen os tauron detrato de metran jekonta. Hoi moi epe dedota i jalkesilaoi jepikeirema kata tes jenargeias. Pros de tonpamenon jacademaikon uden katalambanein ar ude tonpresionzu kate menon joraiz. Eipen jarnesamenude tis de setuplosen epe tis japeileto lampados jaugas. Biblia dautu pere taitadei. Protreptricon beta. Periton esdenonos dogmaton. Dialogo ii. Escolon estigma. Perisopias diatribon. Esdeta. Herotica ii diatriba ii. Jupon nemata huperkenodoxias. Jupon nematon kapa epsilon. Japone moneumaton gamma. Creion iota alpa. Prostus retolas. Prostas halexinu hantigrapas. Prostus dialicticus gamma. Prostcleantén. Epistolon delta. Panaitios dekai sosicrates monasautu tas epistolas pasi. Tadalatu peripateticu haristonos. Tuton logos. Palakron jonta. Hencautenai upo heliu caijo de teleutesai. Procepai examen autoi. Tonde ton tropon. Toy jamboi. Toy koloi. Pidegeron joskai palantos. Jo riston. Tobrem hedokas heliuoi. Katoptesai. Toy garto termon pleion. Hedeoi esdeton. Ton sucron jontos geures. Utelon haiden. Ghegonede caijalos hariston. Yolietes. Peripateticus. Hedetis. Musicos. Atenayos. Detartos. Poyetes. Tragoidías. Pentos. Halayeus. Tegnasge. Grapos. Retóricas. Hectos. Aleksandreus. Peripateticus. Ahí termina lo referente a Aristón. Vamos ahora con el capítulo tercero de este libro siete que se llama Gerilos. Gerilos do carkedonios. Telos eipet. Tengepistemen. Tengepistemen. Joperexti esden aie pant. Hanaperonta. Prostomet. Tengepistemes esden. Kaimetei. Agnoia. Diabeblemenon. Inaide. Tengepistemen. Hexin. Gen. Pantasyon. Procedexe. Hanupoptoton. Upologu. Potet delegemeden. Inaiteros. Ala. Katatas. Peristaseis. Kaitap. Plagmat. Halantesta. Iauto. Hoskaiton. Hauton. Calcón. Hex. Aleksandrugin. Omenon. Handriata. He. Sokratus. Inaperindetelos. Kai. Jupotelida. Tesmengar. Kusmesopus. Estocas. Destai. Tudemonon. Tonzopon. Tademe. Tatsuharetes. Kai. Kakias. Hadiapora. Inai. Estidaututa. Biblia. Holigostica. Men. Dunameos. Demesta. Kai. Perie. Conta. Antirreseis. Pros. Esdenoná. Legetaidoti. Paidos. Jontos. Autú. Geraste. Hicanoi. Jus. Japotrepsai. Bulomenos. Jo. Esdenon. Henancase. Surastai. Gerilon. Ho. Ho. Tadepetra. Ponto. Ta de Biblia. Estitade. Perijaskeseos. Peripatón. Perihopolepseos. Nomotetes. Termina ahí los referentes a Gerilus. Vamos con Denis. Ya peristazin hoptalmias. Jalges asgar hepi ponos hocnesen eipeintom ponon jadiaporon. Hende paismen teopantum poleos deracleyas. Hecuse de catapés idiocles protonmen heracleidú tupolitu. Epet jalexinu kai mene demu teleutayonde es de nonos. Kaikat jarkas men pilogramatos hom pantodapois. Hepekeirei poie masin. Epeta de kai haraton hape deketo es de lon auton. Hapostas de tues de nonos prostus kurenaikus hapetrape kai estate kamaitupeia heiseie. Kaital haparakaluptos edupatei. Bius de prosta hondoekont hasitiai kate strepse. Biblia dautu pere taitade perijapateias beta. Perijasqueseos beta. Perijedones delta. Periplutu kai caritos kaitimorias. Perijantroponcre seos. Perijeutuquias. Perijarcaion basileon. Periton epainumenon. Peribarbarikongeton. Kaitutoimenhoi dieinectentes. Diedexato detones denona kleantes. Periju lecteon. Entonces vamos con kleantes ahora. Kleantes painiujasyos. Uthosproton henpuctes. Hospesin antistenesen diadokais. Hapikomenos deshatenas tesaras hekondragmas, kai pasitines, kai esdenoni paralabón, hepilosopese genayotata, kai hepitonjautonjemeine dogmaton. Llevoete depipilosopiai, hosge penes honjagan jormese mistoporein. Kai nuctormen entoiz kepoiz hentlei, met hemerande entoiz logoiz hengumas deto. Joten kai treantles heklete, pasit auton kai es dikasterion haktenai, loguzdo sonta poten extosuton euectes hos diazdei. Epet hapo pugein, tonte kepuron martura, paraskonta parjon hentlei, kaiten jalpitopolin, parjei ta jalpita jepeten. Hapo dexamenuiz dauton tus jairopagitas, sepisa staideka menas, dote nahi, ez denona de koluzai labein. Pazidekai jantigonon autoi triskiliaz du nahi, hegumenon teton jepe bun, hepitinat tean up hanemu, paragun notenai kai jortenai jakitona. Epoi krotoi pimetenai up jatenayon, katapesi demetrios homagnes entoiz homonumois. Jeta umaste de un kai diatode. Pazidekai jantigonon auto putestai jontaja kroatien, diati jantelei. Tondei pein jantplo garmonon, tidet uki eskato, tidet uki jardo kai pantapoyiopilosopías jeneca, kai arho esdenon auton, su negumnas den estuto kai hekeleuen o bolon perein haporas, kai pot hatro istento kermaa hekomisen esmeson ton rgnorimon kai pesi. Kleantesmen kai halon kleanten du nahit hantrepein hebuloito. Hoidekontes joten, trapeson tai par heteron, hepis detusi ta hepite de ia, kai pel hanei menos pilos opuntes. Jotende kai deuteros jerakles jocleates jekaileto. Hende ponikos men, japusicos de kai bradus juperbalontos. Dijo kai timon peri autupecin utos. Tis dutos tilos jos jepipoletai esticasandron, molutes jepeon pilos jasios jolmos jatolmos, kai eskoptomenos du poton sumateton henei keto kai jonos jakuon procede keto, legon autos monos dunastai bastas de in toes denonos portion. Kai pot jonei disdomenos jos de ilos, diatuto eipen joliga amartano. Pokrinon detone autubion, tutonplusion gelegen, en hoi esparis dusin jekainoi ten eskleran, kai jacarpon autos jelgas destai eskapton. Polakis de kai jautoi jepepleten, jon jakusas jariston tini jepipikleteiz, kai jos gerasas presbutei pesi polias menje konti, nundeme. Eipontos detinos jarkesilaon me po yeinta deonta, pausai eipen, kai me sege, jegal kailogoi tokateton hanairei, toizgun jelgoisa autotitei, kai joh jarkesilaos u kolakewomai pesi, prozon jokleantes nai jepi, se kolakewomai nos halamen legein, jeterade poyein, gerumenutinos ti jupotitestaide itoi ujioi, totes gelektlas jepi, siga, siga, lepton ik nos, lakonoskinos eipontos joti joponos jagaton, diakuteis pesin, jaimatos es jagatoyo pilontekos, pesido hecaton entais creiais, heumorpu meira kiu eipontos, hejoges tengastera truptongastrisdei, kai joges tus merus tupton merizdei, epe, sumen tus diamerismus heke peirakion, haid danalogo iponai, taj analoga upantos semainusi pragmata, meirakio ipote dialegomenos jeputetou jastanetai, tudepineus santos, diatii un eipen, hego uc, haistanomai joti, haistanii, sositeu tupoyetu, enteatroi eipontos prosauton parunta, hushecleantus moria, boelatei, hemeinen epitauto eskematos, efhoi, hagastentes hoi, hakroatai, tonmen hekrotesan, tonde, sositeon, hekzebalon, maitagig noskontadauton, jepitei loiddoriaei, prosekato, eipon, jato pon inai, tonmen, jonuzon, kaiton, 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 jeraklea, pluaru menuz, jupoton, poieton, me, horgizdestai, auton, depitei, tukusei, blaspemiai, duskerainein, helege dekait, tus ektu, pelipatu, homoyontipas, keintaiz, luraiz, haikalos, tensan, menai, auton, uk, haku usin, legetaide, paskontos autu, kata ezdenona, kata lepton, inai, tu, tojetos, ex heidus, neaniskus, cinas, eutrapelus, hagagein, prosauton, kinaidon, eskleragogemenon, enjagroikai, jaxiun, hapopainestai, peritugetus, tonde, deaporumenon, keleusai, hapienai, tonjantropon, josdapion, hekeinos, jeparen, heko, eipen, auton, jokleantes, malakos esti, prosdeton, monere, kai, jautoi, la lunta, upauloi, epe, antropoi, la leiz, joneldi, santos, jautoi, tinos, estogeras, kago, epe, japi, einai, bulomai, jotande, pantakoten, jemauton, jugiai, nonta, perino, kai, graponta, kai, janagig, nos, konta, palin, meno, tutopasin, es, hostraka, kaibohon, homoplatas, grapein, japer, jekue, para tu, es, denonos, japoriai, kermaton, hoste, jones, astai, kartia, toyutus, don, hexikuse, polonca, ijalon, jonton, axiologones, denonos, mateton, jautos, didax, astai, ten, es, kolen, biblia, de, kalista, katalelo, ipen, ja, estitade, pericronu, perites, es, denonos, puxioologías, duo, tonjera, cleitu, hexegeseis, tesara, peri, haisteseos, peritecnes, prosdemokriton, prosjaristarkon, prosgerilom, perihormes, duo, arcaiologia, periteon, perigiganton, perihumenayu, peritupoyetum, peritukatekontostria, perigeuboliás, pericaritos, protreptikos, perijareton, perigeupuías, perigorgipu, peritonerías, perigerotos, perigeruterías, jerotiketekne, peritimes, peridoxes, politikos, peribules, perinomón, peritúdicasdeín, perijagugués, peritúlogotria, peritelús, pericalón, peripraxeón, perigepistemés, peribasileías, peripiliás, perizumposiú, peritújotigeautejaretecai jandroskaigunaikos, peritúton, peritúton sopón, sopisteüén, pericreyón, diatribón duó, perigedonés, perigidión, peritón japorón, peridialéctiques, peritropón, pericategorematón, tauta autoíta biblía, caiteleutai, tonde, tontropón, joidesen autoíto julón, japa gore usantón, detón y atrón, dúo gemerás, japesketo tropez, caipos jesque calós, hoste tus diatruz autoí, panta, tasunete, zun coreín, tonde me janakestai, al jepontaje de autoí, projo doi opoyes hastaí, caitas loipas, japos comenón, teleutasai, tauta es dononi, katapazitines, hojdo e kontajete, biosantakai, hakusantaes, denonos jete, henecaideka, jepaisamen dekai, jemeis prosautón utos, hainocleanten, halamalon haiden, idongar autón, presbun, uke, jenesketo, tome u toloipon janesin, empitipitois, hekein, tosuton, hantlesantat, tubiu cronon, bueno, ahí termina el capítulo, de cleantes, vamos con, el siguiente, que se llama, espairos, tutu, katapel, projeirekamen, jekusemeta, esdenonak, kai espairos, jo, bosporianos, jos, prokopen, jicanen, peripoyesamenos, logon, ex, aleksandreían, japi, pros, tolemayon, ton, pilopatora, logu depote, genomenu, peritu, doxasein, ton, sopon, kaitu, espairu, geipontos, jos, u, doxasei, bulomenos, jo, basileus, helen, saia, autón, kerinas, roas, ge, keleuse, parateteenai, tudes, pairu, japatetentos, janeboesin, jo, basileus, seudei, zunkatate, teistai, autón, pantasiai, pros, hon, ho, espairos, eustokos, ape, crinato, eipon, utos, zunkatate, teistai, u, joti, roa, ieisin, al, joti, geulogon, esti, roas, autas, inai, diapereindeten, kataleptiken, pantasiant, tu, geulogu, pros, de, em, nezistraton, kategorunta, autu, joti, tolemaiion, upesi, basileia, inai, toyutondonta, ton, tolemaiion, kai, basileia, inai, biblia, de, gegra petade, peri, kosmudo, du, peri, stoikeion, peri, espermatos, peri, tuques, peri, helakistom, prostaxatomus, kaitajeidola, peri, haisteterion, peri, heracleitupente, diatribon, peri, tes, etiques, diataxeos, peri, catecontos, peri, jormes, peri, paton, du, peri, basileías, peri, laconiques, espoliteías, peri, lukurgu, kai, sokratus, tria, peri, nomu, peri, mantikes, dialogus, eroticus, peri, heretriacon, pilosopon, peri, homoion, peri, joron, peri, gexeos, peri, ton, hantilegomenon, tria, peri, logu, peri, plutu, peri, doxez, peri, tanatu, tecnesia eléctrica, es duo, peri, categorematon, peri, jampibolion, epistolas, bueno, termina ahí, lo que tiene que ver con, spirosco, y vamos a dejar ahí, este video, y seguimos después. y seguimos. y seguimos.